El programa Impulso 23 concede importantes cantidades de la Federación Española a los clubes modestos, concretamente 46.000 euros anuales para Becerril y Palencia Cristo Atlético, dinero que sale de los derechos televisivos de los equipos de primera y segunda división. Una importante cantidad, sin duda, pero que tiene su pequeña trampa. La Federación obliga a profesionalizar en su medida a los clubes, es decir, que los jugadores sean dados de alta en la seguridad social como un trabajador más. Esto significa que, como mínimo, los jugadores deben cobrar 180 euros mensuales, impuestos incluidos. También lo deben ser el cuadro técnico e incluso otros trabajadores que hasta el momento no cobraban cantidad alguna. Para el Becerril, que aplicará ese mínimo, supone unos 20.000 euros a mayores. El pasado año los jugadores tenían una cantidad fija de 100 euros mensuales. Habrá otro gasto añadido, dado que deberá contratar una gestora para realizar las nóminas y también deberá declarar el IVA, algo que no está obligado al ser un club sin ánimo de lucro, pero que la Real Federación Española de Fútbol exige, aparte de un control económico. Para algunos jugadores, esta situación puede suponer un contratiempo, dado que aquel que trabaje y no llegue a la cantidad mínima para hacer la declaración, deberá hacerlo al tener dos pagadores. El Palencia Cristo Atlético aplicará la misma medida, pero con cantidades superiores a las que maneja el club terracampino.